Personal de Pemex, Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno atendieron una fuga de hidrocarburo en el camino a la comunidad de San Manuel La Puerta del municipio de Esperanza, Puebla. La fuga de petróleo se registró a la altura del basurero, a donde acudieron corporaciones de emergencia, personal de Protección Civil y de la paraestatal Pemex para controlar y nulificar el escape de combustóleo. De inmediato se dio aviso a las casas cercanas para que las familias se mantuvieran atentas a cualquier aviso y acción que tuvieran que tomar para evitar alguna desgracia. Asimismo solicitaron no emplear energía eléctrica ni tampoco encender cohetes, sobre todo la noche de este miércoles en que continuaban los festejos en honor a San Judas Tadeo. Trascendió que la emergencia estaba controlada, pero continuaban los trabajos para mitigar los riesgos a consecuencia de esta fuga.